bueno pues vámonos al tema central de esta noche ya alguien dirá oye como tan temprano sí sí porque vamos a abordar varios subtemas vinculados con este y se desprende del gran tema existe el cielo recordarán que hace 15 días iniciamos una serie de temas sobre los novísimos si la realidad acerca de el infierno el purgatorio lo abordamos la semana pasada y hoy toca el cielo y vamos a relacionarlo con la fiesta de todos los santos los fieles difuntos el santo a la semana por marisela y tu tema amigo la octava de los fieles difuntos así que pues vamos a empezar respondiendo la primera pregunta existe el cielo y pues la respuesta es sí sí existe y encontramos referencias diversas en las sagradas escrituras yo diría miren son extensísimas tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y por el y por ello podemos afirmar que de acuerdo con nuestra doctrina católica sí por ejemplo miren el libro de la sabiduría en el capítulo 5 versículo 15 dice los justos en cambio viven eternamente en el señor está su recompensa y su cuidado en el altísimo recibirán por eso de mano del señor la corona real de honor y la diadema de la hermosura pues es su diestra pues con su diestra les protegerá y les escudará con su brazo filipenses capítulo 3 versículo 14 corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que dios me llama desde lo alto en cristo jesús sí estamos haciendo alusión a citas bíblicas que nos hablan hablan precisamente del premio o por ejemplo en el apocalipsis capítulo 2 versículo 10 no temas por lo que vas a sufrir el diablo va a meter algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida palabra de dios apocalipsis también pero ahora en el capítulo 21 versículo 7 esta será la herencia del vencedor yo seré dios para él y él será hijo para mí pero los cobardes los incrédulos las abominables los asesinos los impuros los hechiceros los idolatras y todos los embusteos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda palabra de dios apocalipsis ahora en el capítulo 22 versículo 12 mira pronto vendré y traeré mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo dichosos los que laven sus vestiduras así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad palabra de dios mateo capítulo 5 versículo 2 alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa ser grande en los cielos que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros y hay más hay mucho para esto hay que decir por ejemplo que en la primera carta a los corintios en el capítulo 2 versículo 9 leemos más bien como dice la escritura anunciamos lo que ni el ojo vio ni el oído oyó ni al corazón del hombre llegó lo que dios preparó para los que le aman palabra de dios y bueno las referencias queridos amigos son bastas son enormes en cuanto a la existencia del cielo y estamos hablando de una realidad no de un mito no de una historia más un invento estamos hablando de una realidad posterior a la muerte para todos aquellos que que son fieles al señor que viven su palabra su evangelio que cumplen los diez mandamientos que permanecen en gracia que oran que tienen fe que buscan cumplir el primer mandamiento de amar a dios con con toda su mente con toda su fuerza con todo su corazón para todos aquellos que aman a su prójimo como a sí mismo estamos hablando pues de un premio de una realidad sobrenatural que confesamos en el credo nos referimos a un sitio a un estado de perfección en donde no pueden entrar los que están en pecado sólo los limpios los puros de corazón verán a dios hablamos de la patria prometida de ese lugar qué tan grande será y especial tan importante tan inconmensurable tan tan grandioso excelso porque es la casa de dios que para alcanzarlo tenemos que ganarla en esta vida y precisamente por los méritos de la vida pasión muerte y de resurrección de nuestro señor jesucristo por sólo su santa gracia podemos aspirar a lograrla y alcanzarla y tener esa corona de la vida no hablamos que entonces qué qué que estaremos allí incluso con un cuerpo glorioso sí 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 eso lo encontramos en la primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 52 cuando dice en un instante en un pestañar de ojos al toque de la trompeta final pues sonará la trompeta los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados en efecto es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad sí 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 es como en filipenses ahora en el capítulo 3 versículo 21 que nos habla de una transfiguración similar a la que tuvo nuestro señor jesucristo y dice el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas bueno 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 y en fin así es como podemos encontrar en distintos momentos en las escrituras en el antiguo y en el nuevo esta constancia de que existe y finalmente ese lugar de destino eterno ese espacio ese ese regalo ese premio que se concede a todos aquellos hombres y mujeres que perseveramos o que perseveremos incluso sabemos por las bienaventuranzas que nuestro señor pues nos comunicó precisamente de de ese premio de esa realidad y de esa oportunidad Jesús mismo ascendió a los cielos y de allá bajará para en su segunda venida no hablamos pues de cómo pues se nos promete no el reino de los cielos a todos los pequeños a los limpios de corazón a los que sufren las bienaventuranzas pues no de ser pobres de ser sencillos y claro de buscar la santidad para poder aspirar con esperanza a ese tesoro prometido el catecismo de la iglesia católica en distintas oportunidades pues nos habla del tema justo en distintos numerales miren son tantos está salpicado no hay sólo un un espacio dentro del documento hay distintos numerales que nos refieren al asunto del aspirar al cielo de esta de esta realidad sobrenatural bueno numerales 659 a 667 954 a 962 no no mire son tantísimos y como menciono están hasta salteados porque porque la enseñanza nos nos lleva de este documento a un lugar y a otro y no sólo eso hay hay un dato adicional y es que fabián amigos ya tenemos por la enseñanza de la iglesia que ha habido hombres y hay mujeres que han alcanzado ese lugar y ese estado de felicidad suprema y es precisamente por los santos por los santos que han alcanzado un tipo de